Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, el Evangelio Secreto de Marcos es un evangelio apócrifo del que se citan dos breves fragmentos en una carta atribuida a Clemente de Alejandría. Según afirma el autor de la carta, durante el siglo II circularon al menos dos versiones diferentes del Evangelio de Marcos en la ciudad de Alejandría. Una de estas versiones, que fue redactada primero, correspondería al actual Evangelio canónico de Marcos, la siguiente escrita después y dirigida a un grupo de iniciados. Sería el Evangelio Secreto de Marcos, al que corresponden los fragmentos citados en la carta. No existe ninguna otra referencia a un Evangelio Secreto de Marcos en la literatura cristiana conocida. ¿Existió realmente este Evangelio Secreto? ¿Qué decía? ¿Cambiaría en algo la religión si se descubre este Evangelio Secreto? Bueno, pues para eso estamos. Vamos a tratarte de responder a estas preguntas, pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito para que te integres al grupo de la fosa escéptica en Facebook. Para que lo hagas, te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Hace relativamente poco tiempo, exactamente en 1958, el profesor Morton Smith de la Universidad de Colombia descubrió en un monasterio cercano a Jerusalén una carta que contenía un fragmento del desaparecido Evangelio de Marcos. El fragmento desaparecido no se había perdido, al contrario. Todo hace suponer que había sido suprimido deliberadamente por una recomendación, más bien una orden expresa del obispo Clemente de Alejandría, conocido teólogo y moralista cristiano, que vivió allá por el año 200 de la era común y que es uno de los más venerados padres de la iglesia cristiana. Según parece, Clemente había recibido una carta de un tal Teodoro quejándose de una secta gnóstica, la de los Carpocracianos. Al parecer, estos Carpocracianos interpretaban ciertos pasajes del Evangelio de Marcos de acuerdo con sus propios principios, los cuales no coincidían en nada con la postura de Clemente y Teodoro. Por consiguiente, parece ser que Teodoro los atacó, los insultó, les dijo hasta de lo que se iban a morir, les hizo señas obscenas, les sacó la lengua y luego fue de chismoso con Clemente. En la carta que encontró el profesor Smith, podemos ver lo que Clemente le contestó a su discípulo, miren. Has hecho bien en silenciar las enseñanzas incalificables de los Carpocracianos, porque estas son las estrellas errantes a las que alude la profecía, las cuales se desvían de la angosta senda de los mandamientos hacia el abismo sin límites de los pecados carnales y corporales, pues enorgulleciéndose de su conocimiento, tal como dicen ellos, de las profundas cosas de Satanás, no saben que se están arrojando al infierno de las tinieblas de la falsedad, y jactándose de ser libres, se han convertido en esclavos de deseos serviles. A tales hombres hay que oponerse de todas las maneras y por completo, pues aun cuando dijeran algo verdadero, uno que ame la verdad no debe, aun así, estar de acuerdo con ellos. Pues no todas las cosas verdaderas son la verdad, ni debe esa verdad que meramente parece verdadera, según las opiniones humanas, ser preferida a la verdad verdadera, aquella que está de acuerdo con la fe. Esta es una afirmación extraordinaria para ser de un padre de la iglesia. En efecto, lo que dice Clemente no es otra cosa que esto. Si da la casualidad de que tu oponente dice la verdad, debes negarla y mentir con el objeto de refutarlo. O sea, no me importa cómo le hagas, pero hazlo. Pero amigos, eso no es todo. En el siguiente pasaje de la carta, Clemente comenta el evangelio de Marcos y el mal uso que a su juicio hacen de él los carpocracianos. Miren qué chulada. En cuanto a Marcos, durante la estancia de Pedro en Roma, escribió una crónica de los hechos del Señor, no sin embargo, declarando todos ellos, ni tampoco insinuando los hechos secretos, sino seleccionando aquellos que él juzgaba más útiles para incrementar la fe de aquellos a los que se estaba instruyendo. Pero cuando Pedro murió como mártir, Marcos vino a Alejandría, trayendo tanto sus propias notas como las de Pedro, de las que transfirió a su antiguo libro Las cosas y donias, para lo que contribuye al progreso hacia el conocimiento. Así compuso un evangelio más espiritual para uso de aquellos a los que se estaba perfeccionando. Así, en suma, preparó las cosas de antemano, ni argañadientes ni incautamente, y al morir, dejó su composición a la iglesia de Alejandría, donde incluso ahora se guarda con el mayor cuidado, siendo leídas solamente aquellos a los que se está iniciando en los grandes misterios. Ahí está la prueba. Clemente reconoce libremente que existe un evangelio secreto y auténtico de Marcos. Seguidamente, le da instrucciones a Teodoro para que lo niegue todo. La pregunta es esta. ¿Cuál era este evangelio secreto que Clemente ordenó a su discípulo que negara y que los carpocracianos estaban interpretando mal? Clemente responde a la pregunta incluyendo una transcripción literal del texto en su carta. Escuchen esto. El evangelio secreto trae el siguiente material palabra por palabra. Y entran en Betania, y cierta mujer cuyo hermano había muerto estaba ahí, y acercándose, se postró ante Jesús y le dice, Hijo de David, ten piedad de mí. Mas los discípulos la regañaron. Y Jesús, enojándose, se marchó con ella al jardín donde estaba la tumba, y enseguida de la tumba surgió un grito. Y acercándose, Jesús apartó la piedra de la puerta de la tumba, y enseguida, entrando en el lugar donde estaba el joven, extendió la mano y lo levantó, cogiéndole la mano. Pero el joven, alzando los ojos hacia él, le amó, y comenzó a rogarle, diciéndole que quería estar con él. Y saliendo de la tumba, entraron en la casa del joven, pues era rico. Y después de seis días, Jesús le dijo lo que debía hacer, y por la noche el joven se acerca a él, llevando un paño de lino sobre el cuerpo desnudo. Y se quedó con él aquella noche, pues Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios. Según Clemente, este fragmento debe situarse entre Marcos 10.34 y Marcos 10.35. Lo extraordinario es que este episodio no aparece en ninguna de las versiones del evangelio de Marcos que existen. Sin embargo, en sus líneas generales es bastante conocido. Se trata, desde luego, y como ya habrán adivinado los que han leído un poco la Biblia, de la resurrección de Lázaro, la cual se describe en el cuarto evangelio, el que le atribuyen a Juan. No obstante, en la versión de Clemente, hay algunas variaciones muy significativas. En primer lugar, hay un gran grito que surge de la tumba antes de que Jesús aparte la piedra y ordene a su ocupante a que salga. Esto nos lleva a pensar que el ocupante no estaba realmente muerto, y por ende, de un solo golpe borra todo el elemento de un milagro. En segundo lugar, diríamos que está claro que el episodio lleva aparejado algo más de lo que dicen las crónicas aceptadas sobre el episodio de Lázaro. El pasaje atestigua la existencia de alguna relación especial entre el hombre de la tumba y el hombre que supuestamente lo resucita. Tal vez el que lea este fragmento actualmente estaría tentado a ver en ello algún tipo de relación homosexual, ¿eh? Es posible que los carpocracianos, que era una secta que aspiraba a trascender los sentidos mediante la saciedad de los mismos, discernieran precisamente semejante insinuación. Pero tal como lo explica el Dr. Smith, no, no, ese no. Ese es el de perdidos en el espacio. Andale, ese mero. Pues según este Dr. Smith, de hecho también es probable que todo el episodio se refiera a una típica iniciación en una escuela mistérica, una muerte y un renacimiento ritualizados y simbólicos del tipo que tanto predominaba en el oriente medio de aquellas épocas. En todo caso, lo importante es que el episodio y el pasaje que les he mostrado no aparece en ninguna versión moderna o aceptada de Marcos. Para decirlo más claramente, las únicas referencias a Lázaro o a una figura parecida que hay en el Nuevo Testamento se encuentran en el evangelio que se le atribuye a Juan. Así pues, está claro que el consejo de Clemente fue aceptado, no solo por Teodoro, sino también por las autoridades que le siguieron. Ocurrió sencillamente que la totalidad del episodio de Lázaro fue suprimida del evangelio de Marcos. Efectivamente, en 1958, Morton Smith, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Columbia, descubrió en la biblioteca del antiguo monasterio ortodoxo del Mar Saba, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, una carta copiada a mano en las páginas en blanco de un libro impreso en el siglo XVII. La carta estaba escrita en griego, con una caligrafía característica del siglo XVIII. El autor se identificaba al comienzo de esta como Clemente, autor del Stromata, es decir, el conocido teólogo y moralista cristiano Clemente de Alejandría. Pero aquí comienza lo extraño. Morton Smith guardó estos textos por 15 años. Los estudió y los hizo públicos hasta 1973. Smith fotografió las tres páginas del libro que contenía en la carta. Tras su descubrimiento, el libro que contenía en la carta fue archivado por los monjes de Mar Saba. Sin embargo, ningún otro especialista ha logrado examinar la carta de Clemente de Alejandría. Más recientemente han salido a luz nuevas fotografías del texto, tomadas por el antiguo bibliotecario del monasterio. También está documentado su traslado a otra biblioteca griega ortodoxa. La autenticidad del descubrimiento de Smith todavía es objeto de debate, sin que se pueda hasta hoy afirmar si se trata o no de un texto auténtico. Algunos hechos, sin embargo, son indudables. El libro existe y en él hay una carta escrita con caligrafía del siglo XVIII que Smith fotografió. El estilo del texto es el de otras obras de Clemente de Alejandría y las citas del Evangelio secreto utilizan un lenguaje muy similar al del Evangelio canónico de Marcos. Las razones a favor y en contra de la autenticidad de la carta son muchas y variadas, pero quizás la más importante objeción que se tiene y que hace de este Evangelio algo extremadamente polémico es que contiene posibles implicaciones sobre la sexualidad de Jesús, que muchos cristianos pueden encontrar gravemente ofensivas y perturbadoras. Si el Evangelio de Marcos fue mutilado de modo tan drástico, también fue cargado de añadiduras falsas. En su versión original termina con la crucifixión, el entierro y el sepulcro vacío. No hay ninguna otra escena de resurrección, ninguna reunión con los discípulos. Hay ciertas Biblias modernas que sí contienen un final más convencional al de Marcos, un final que sí incluye la resurrección. Pero virtualmente todos los expertos bíblicos están de acuerdo en que este final ampliado es una añadidura posterior y fue agregado al documento original. El Evangelio de Marcos proporciona, pues, dos ejemplos de un documento sagrado, supuestamente inspirado por Dios, que ha sido manipulado, modificado, censurado y revisado por manos humanas. Y estos dos casos no son especulativos, al contrario. Actualmente los expertos los aceptan como demostrables y comprobados. ¿Es posible suponer que el Evangelio de Marcos fue el único que sufrió alteraciones? Evidentemente, si el Evangelio de Marcos fue modificado con tanta facilidad, es muy razonable suponer que lo mismo les ocurrió a los demás evangelios. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.